Ya me dio miedo ¡Hey! ¿Qué está pasando princesas y parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo los trata la vida? La muero de los hijos Les presento a esta señorita que tengo al lado ¡Hola! La señorita Laura Mejía ¿Cómo te ha ido? Súper bien, súper bien, todo muy bien, todo muy bien ¿Qué haces vos por la vida? A ver, contanos un poquito ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu hobby? Todo eso, todo eso que te relaciona Hago también aquí videos en YouTube Más o menos relacionados como con el tema de belleza Un poquito de todo Y eso es lo que hago, eso es lo que me gusta, eso es lo que me dedico ¿Cómo es tu canal de YouTube? Laura Mejía Laura Mejía, ¿cómo es el nombre? Gracias Huele a pipí de perro un poquito Gracias Es porque hay cuatro perros aquí en esta casa, impresionante Una cosa de locos Yo quiero, antes que nada, poner este tweet acá en la pantalla Ese tweet fue de qué año, Laura? 2016 2016, hace dos añitos, hace nada ¿Por qué querías estar hablando como es? O sea, es que yo les voy a contar aquí un secreto O sea, un secreto que no es tan secreto porque la verdad Que él ya lo sepa es ya lo más grave del mundo O sea, yo era una paisana, ¿me entienden? O sea, yo literalmente era una paisana Fan de Icaa, número uno Y pues, vueltas a la vida y aquí estoy hoy Bueno, la verdad, esta sección que ya la conoces muy bien Es una sección donde te vas a hacer preguntas que tal vez en ningún medio de comunicación te han hecho Que ninguna persona te ha hecho Que ni tu mamá, ni tu abuela, ni tu primo, ni tu tío, ni tu hermano, ni nadie te ha hecho Entonces, esto es lo que se pone interesante ¿Cómo hace Laura Mejía para conquistar a un hombre? Uy, grave, difícil Pues, o sea, no es que tenga pues la lista de cosas que hagan Y que siga siempre pues los mismos pasos Pero yo, o sea, esto suena demasiado cliché, pero literal siendo como yo mismo ¿Cómo es ser tú mismo? Pues no, hablando mucho, cuando estoy nerviosa hablo demasiado y hablo demasiado rápido Ajá Pero bueno, hablo mucho, me gusta poner tema, contar un poquito Como eso, pues como hablar más que todo Yo ir aquí hablando es como que uno amarra las personas No amarra, pero sí como que se da de las personas a la vida, yo no sé Ok, situación hipotética Estás en Ibiza Vamos a hablar así, estás en Ibiza ¿Cuál Ibiza? Ibiza es un parchecito en España Ah, ok, ok No, no, ay Dios mío Por Dios bendito Yo como así No, 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 Ibiza, Ibiza, Ibiza Ibiza España Ibiza España, exacto, no Ibiza el motel Porque se está refiriendo claramente a eso Pero no, Ibiza España Y ves un tipo que te llama mucho la atención Un tipo que decís, wow, qué tipo tan guapo, ta 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 O sea, ya el amor de mi vida El amor de tu vida Ajá Pero está acompañado No, no, acompañado con otra chica Ok Grave, difícil eso Pero no sabemos si es la novia, solo está acompañado Listo La chica se va un ratito Es la oportunidad de la vida Es la oportunidad de tu vida, exacto ¿Cómo hace Laura para acercarse a él y llamar su atención Y que abra a esa chica y se quede contigo? Ay, Dios mío Pues primero trataría como disimuladamente como de acercármela Y como que no sea muy obvio de que estoy así pues súper tragada Sino que sea como súper disimulado Como, ay me choqué o Se encontraría como una manera como creativa de acercarme Me choqué, ok Sí, como que me choqué o Entonces bueno, luego le diría como Ay, perdón, ¿cómo estás? Y creo que ya empezándole a poner tema Ya con eso como que le hablaría Buscaría como que tenemos en común Para ya verlo como Coger lo que tengamos en común y aprovecharlo Para que ya nos quedemos hablando de eso Además del nombre, ¿qué sería lo primero que le preguntarías? Lo primero que le preguntaría Pues si estamos en Ibiza Imagino que hay mucha gente de muchas partes Entonces, ¿de dónde ir? Ok, ok, pongamos que es iraní Pero habla perfectamente inglés Listo ¿Vos hablas inglés? Sí, sí, perfectamente Puedes decir, ¿qué está pasando princesa en inglés? Ajá Hey, ¿qué está pasando princesa? Genial, genial ¿Cómo desarrollas la conversación? ¿Cómo la llevas hasta el punto de El objetivo es que deje a la chica? Deje a la mujer y se quede conmigo Por eso entonces le empezaría a decir ¿Qué quieres en Ibiza? ¿Cuánto tiempo se va a quedar aquí en Ibiza? ¿Cuáles son sus planes? Y ya si veo que él como que también está como interesado en mí y todo Ya aprovecho eso y le digo como ¿Y qué? ¿Vamos a tomar algo? ¿Vamos a bailar una canción? Que nos integremos en la rumba Un perreo intenso a poca luz hasta abajo A poca luz hasta abajo Genial Sí Laura, ¿cómo te gustan los hombres? Los hombres Pues yo no tengo, o sea, físicamente no tengo ningún prototipo en realidad Una línea No un prototipo, pero una línea Bueno, me gustan que sean más altos que yo Yo soy muy bajita, entonces es muy normal que sean más altos que yo Bueno, no me gustan los más ¿No te gustan los rubios? ¿Mono, chimpancés, monogorelas, monorubios? Rubios, rubios No me gustan los rubios ni los ojos claritos Soy como más... O sea, soy súper opuesto Me gustan los hombres que tengan pelo oscuro Que sean más bien como de piel oscurita Que sean de ojos oscuros ¿Has tenido novios rubios? No Fletes, amiguitos Cero 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 O sea, yo pregunto Cero ¿Qué sabe? ¿Qué le pasa? Entonces, la forma física entonces sería como morenito Pelio oscuro, pelio oscuro No, no tiene que ser morenito, pero sí como... O sea, me gustan así pálidos Y ni lo que a todas las mujeres les gusta siempre Porque son como pelioscuros y claritos O sea, perdón para todos los pelioscuros y claritos Pero ese no es el tipo de hombre que me gusta Ok, ok, ok Ya en cuanto a comportamientos En cuanto a forma de ser En cuanto a objetivos de vida en general ¿Cómo te gustan los hombres en su personalidad? Bueno, me gustan los hombres serios No me gustan los hombres que hagan pues así como chistes Que sean así como empalagosos Odio los hombres que sean así Bueno, me encanta que sean así como que tengan sueños, aspiraciones Y para mí lo más importante O sea, más allá de que tengan pues un plan de vida impresionante Que se dediquen a las pasiones O sea, es porque yo me dedico a mi pasión Pues literal, mi vida está llena de maquillaje Y pues redes sociales que es lo que más amo todo el tiempo Como que se dediquen a las pasiones Como que tengan pasiones Me parece lo más bacano del mundo entero Vamos con la siguiente pregunta Dicen ¿Qué eres tú más entretenido? De la farándula internacional Hablo de... Puede ser lo que sea, de donde sea Me casaría Familia Familia Te amo Es el amor de mi vida Sí Puede ser cansante, puede ser lo que sea Lo que sea Shawn Mendes sin pensarlo Shawn Mendes, nuevo Relativamente nuevo este muchachito Claramente Entra el prototipo de hombre que te gusta 100% Santante aparte Ahí está ¿Con qué famoso de la farándula nacional Actores, youtubers, influencers de la farándula nacional te casaría? ¿De la farándula nacional me casaría? Un actor así de... Maluma 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 ¿Qué tiene Maluma? Que no tiene Maluma Que no tiene Maluma O sea, ese hombre es como otro nivel O sea, en serio Mi mamá dijo una vez Que Maluma era como un dios griego Sí Más allá de que un dios griego O sea, es que ese hombre es... Pero habla así O sea, un dios griego que habla así todo Paisa para paisa Paisa para paisa Paisa para paisa Ok ¿Con qué famoso de la farándula internacional Volvamos a la farándula internacional ¿Tendrías relaciones sexuales? Coito Coito ¿Con cuál vamos? Ay, ay, ay Ya, hoy, de una Shawn Mendes obviamente está fuera de la lista Maluma también Sí Ay, ¿cuál madre? Ay, eso no se complica todo Ahí se complica mucho Bueno, a ver Una hora después No, a ver Ay, ¿con cuál? Algunos centímetros más tarde Al día siguiente Sí Ah, ya sé Así sin pensarlo Así sin pensarlo Así sin pensarlo Así sin pensarlo ¿Sabes quién es Noah Centineo? No tengo ni idea ¿No sabes? ¿Se le hizo famoso por una película? The Boys I Ever Love No, ni idea Un actor súper papá Va a aparecer para acá la foto de él Para que lo vean Y se ¿Se asegura que muchas de ustedes también se recontramueren por él? Porque es un papacito Ay, eso no Y bueno, ¿con qué famoso es la parándula nacional? Nacional Actores Youtubers Influencers Futbolistas Eh... No sé de qué más entran esos rangos ¿Tendrías relaciones sexuales? Bueno, parándula nacional Eso sí me da como más miedo responderlo Pero vamos a ver Esa es la idea Esto me gustó Me gustó esto Uno no sabe qué puede pasar el día de mañana Fijo, me tengo a llamar a Luma al frente mí Va a ser como así que te quieras cagar conmigo ¿Cuál de la parándula nacional tendría relaciones sexuales? Maluma no puede decirlo Maluma ya está fuera obviamente de la lista Mmm... ¿Por qué se me olvida todas las celebridades que hay en Colombia? ¿Qué es eso tan horrible? Yo creo que James Rodríguez Me parece que podríamos tener un buen momento James James Me parece atractivo Me parece que... Un nombre como misterioso Como que no sé Me llama la atención Ok, ok, ok Bacanísimo De hecho posiblemente este video lo estoy viendo James James Por favor Tienes derecho en este momento Hacerme una pregunta de cualquier índole La pregunta que tú quieras Que sientas que las personas estén interesadas en saber de mí O que vos estés interesada en saber de mí Bueno A ver, esto está... Yo no sé de quién fue la idea Es mi oportunidad para desquitarme literalmente No sé de quién fue la idea de poner eso acá Pero bueno, un saludo a producción O sea, a mí mismo A sí mismo Es que esta es una oportunidad en la vida Que uno no puede aprovechar, ¿me entiendes? O sea, es como que... Listo, ya la tengo, la tengo, la tengo, la tengo Dios mío Nombre de una chica, mujer, dama Con la que hayas tenido algún encuentro de alguna manera romántico De la farándula que la gente no sepa Que la gente no sepa Que te digan, eso fue... Estamos en una rumba atrás y la gente no sabe Eso está muy pesado Eso está muy pesado Está pesado Está pesado ¿Cómo que no? Realmente con ninguna No, eso es más mentira Te juro, te juro, te juro, te juro, Laura, por Dios No, no Siempre he sido muy tímido En circunstancias donde estoy rodeado de farándula Bien discreto Entonces realmente con ninguna O sea, que la gente no sepa, con ninguna No, pero no existe ningún nombre Pues que la gente sepa No, no, pues que la gente sepa Uy, no, Dios, Dios, esto por qué... Porque puede que... O sea, estamos aquí en una nueva etapa de Daniel Patiño Y puede que mucha gente no sepa Yo no sé, por eso usted nos la pregunta Entonces aquí todos necesitamos enterarnos de esos chismes No hay nadie ¿Cómo que no hay nadie? Eso es más mentira Pues la única, la única con la que alguna vez pasó algo fue... ¿Sí, ve? Fue con Nati Castro ¡Ay, qué chico, lindo! Fue... Le encanta hacer preguntas picantes Pero claro, cuando las va a responder, ahí sí Y bueno, esa es la idea de esta sección No, no Fue con Luisa Luisa Fernanda W En algún momento, hace muchísimos años Yo, mi chiquito Ella también Y sí, pasó algo por ahí En el otro mundo Más vale que no cortes esto cuando lo estés dedicando No, a ver, tú no lo vas a cortar Espero les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo este video Creo que esta sección linda que se llama Hablando como es Es un honor poder traerla de vuelta Y más con esta señorita Laura Yo feliz de estar acá Aquí les voy a dejar sus usuarios y sus redes sociales para que vayan y la sigan Igual allá en la cajita de descripción están No olviden darle me gusta porque el me gusta A ver qué tan paisana Esto es el momento más grande de toda mi existencia Porque me gusta la paga del bloguero Me hemos avicinado regalarles una bendición Recordarles que YouTube es la nueva televisión y que esto es paisana Uy, re paisana, re paisana, pero ya no es la despedida Ya, ya cambiamos la... ¿Cómo te despides todos tus videos? Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado muchísimo Y así recuerden dar me gusta No olviden seguirme en todas mis redes sociales Que por acá se las voy a dejar en el próximo video Bueno, eso era Hasta luego, que estén bien, cuídense Dejen allá en los comentarios a qué YouTuber o a qué persona les gustaría que estuviera en esta sección A qué persona les gustaría que indagáramos, que nos les metiéramos al rancho y todo eso